Muy bien, nos piden determinar el estado de oxidación del azufre en el anión sulfito, y como le estoy diciendo sulfito, significa que yo ya sé el estado de oxidación, que debería ser 4 positivo. Pero nos dicen que empleando la ley de la conservación de la carga, para hacerlo más formal. Entonces, vamos a recordar, la ley de la conservación de la carga para una molécula, o un ión en este caso, la fórmula aplica para andas, más cosas, va a ser igual a la suma de los números de carga de los componentes, que se entienden como los productos entre los índices de cada elemento, por el número de carga de cada elemento. Entonces, lo que hacemos es descomponer la fórmula. Entonces, anteriormente hemos visto que lo primero que podemos hacer, es reemplazar la identidad de la molécula, pero eso no es necesariamente correcto, no es necesario como tal. Entonces, lo vamos a dejar simplemente como la molécula o i mayúscula, en este caso, para que sea menos engorroso, y para que vean que se puede hacer lo que usted quiera con la definición, siempre y cuando mantenga las reglas de la formalidad matemática. Luego, vamos a descomponer esta suma indeterminada por la suma de dos productos, que representan los dos elementos involucrados, azufre y oxígeno. Ahora, debemos identificar el número de carga del azufre, pues ese es el estado de oxidación, teniendo en cuenta que el número de carga de la molécula o ión aquí, en este caso, no es igual a cero, porque es un ión, en este caso, un anión. Así que no lo vamos a igualar a cero, y lo vamos a operar como si fuera un término algebraico. Entonces, paso el término del oxígeno a restar, y divido eso entre el subíndice de la azufre, y expreso la ecuación de manera elegante. Y ubico los términos. El número de carga de la molécula o ión, en este caso, está dado de manera explícita, 2 negativo, o sea, menos 2. El subíndice del oxígeno en ese ión es 3, y el número de carga del oxígeno es menos 2. Finalmente, el subíndice de la azufre no está dado, así que asumimos que es 1. Y operamos, menos por menos da más. 3 por 2 es igual a 6 positivo. 6 positivo menos 2 es igual a 4 positivo. Por lo tanto, en efecto, el número de carga de este azufre es más 4. Bien, nuevamente, esto es un método formal que puede ser más engorroso de lo que hacemos normalmente. Sin embargo, el objetivo en este capítulo es ver la aplicación de la ley de la conservación de la carga, en este caso, para un ión. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!